And get ready to worship the King of Kings, the Lord of Lords Porque no nos ponemos de pie y nos alistamos para alabar al Señor Jesús El que es digno de toda gloria, who is worthy to be praised Cuando yo soy, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Cuando yo soy, eres Jesús, es tu poder Cuando yo soy, eres Jesús, es tu poder La que me salvó, me rescató Un momento allí, nos dio libertad Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Cuando yo soy, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor Cuando yo soy, eres Jesús, es tu poder La que me salvó, la que me salvó La que me salvó, me rescató Un momento allí, nos dio libertad Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Con una corona de espinas Te hiciste reposiente Con una corona de espinas Te hiciste reposiente Te doy gloria, gloria Te doy gloria Oh, how glorious are you, Lord Oh, how glorious are you, Lord It's your power, it was a brother That saved me, that saved me And rescued me Just a moment there, you set me free i 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 leo me i 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 o j i i i i i Rápidamente quiero hacer un par de anuncios. Para todos aquellos que no han estado en nuestro servicio de por la tarde, nosotros no colectamos una ofrenda. Pero permitimos que la gente venga y venga a dar. Así que va a haber una canasta en la parte de afuera. Y usted va a tener la oportunidad de dar si es que quiera hacerlo. Un par de cosas que van a estar sucediendo. El día de mañana, lunes por la noche, tenemos nuestra oración corporal. Tenemos la oración de seis y media, ocho y media. Y la gente viene a diferentes horarios, hay gente que viene por las dos horas. Y algunos solamente vienen por media hora. Pero yo creo que es importante que vengamos y nos unamos en oración. El Señor sabe que hay suficiente porque nosotros tenemos que orar. Así que le invitamos a que venga. También este sábado que se aproxima va a ser la oración de varones. Eso es a las siete de la mañana, el sábado. Invitamos a que nuestros hombres vengan y oren, es un buen tiempo. Y queremos que usted sea parte de eso. Y nosotros estamos continuando con esta serie, el final. Y el próximo domingo vamos a tener a nuestro hermano Tim Peters con nosotros una vez más. Y él va a estar hablando sobre el rapto. Y yo quiero invitarle, motivarle a que usted traiga a alguien. Es sorprendente como yo conozco a gente. Y cuando yo empiezo a hablar de la Biblia sobre ellos, ellos solamente piensan en un libro. Y es el libro que más les interesa. Y es el libro de Apocalipsis. Han hecho películas sobre el libro de Apocalipsis. Así que vamos a estar pasando un tiempo sobre esto. Hay otros versos en la palabra sobre el rapto de la iglesia. Pero la mayoría va a ser tomado del libro de Apocalipsis. Así que por favor invite a alguien. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar por el resto de este servicio. Estamos bendecidos de tener a nuestro hermano Ricky García con nosotros. Él ha estado dirigiendo la alabanza y ahora va a venir a predicarnos. Y nuestro hermano Flores le va a traducir. Yo de verdad estoy ansioso por recibir lo que él tiene para nosotros. Me gustaría que levantara su voz conmigo. Y vamos a orar que Dios use a nuestro hermano Ricky esta noche. Yo sé que él ya ha orado sobre esto. Yo sé que él ha estudiado. Yo sé que él se ha preparado. Pero si él es como yo. Él también está nervioso. Vamos a orar que Dios le dé paz. Y que él pueda traer lo que él tiene para nosotros. ¿Puede orar conmigo? Orar conmigo. Gracias a Jesús porque la manera que nos sentimos, tu presencia en este lugar. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por nuestro hermano Ricky, Señor. Señor, yo sé que tú has hablado y has puesto cosas en su corazón. Señor, prevenimos que por tu gracia, tu me ayuda, Señor. Para que él pueda traer este mensaje y hablar esas palabras con confianza, Señor, con fe. Señor, dale esa valentía. Señor, que él pueda ir para ti. Señor, lo que tú le has dado. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Vamos a palmear nuestras manos una vez más. Amén. Voy a hablar un poquito en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, para hablar la bienvenida nomás. Como tú quieras. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Pase Cristo, iglesia. First of all, I would like to say thank you to Pastor Tamo. Primeramente quiero darle las gracias a Pastor Tamo por abrir las puertas de esta iglesia para mi esposa y este servidor. Ha sido una bendición. Yo me siento que yo he crecido mucho en todo aspecto. Gracias, Jesús. Vamos a aplausos nuestras manos en el Señor. Él es digno de ser alabado. ¿Cuántos tienen vida en esta noche? ¿Cuántos tienen vida en esta noche? ¿Por qué no aplauden sus manos una vez más al Señor? ¿Por qué no aplauden sus manos una vez más al Señor? Gracias al Pastor Flores por traducirme. Gracias al Pastor Flores por traducirme. Vamos a tomar la Escritura un momentico. Si usted puede abrir su Biblia en Santiago, capítulo 3. Si usted puede abrir su Biblia en Santiago, capítulo 3. Versículo 2. Y versículo 2. Gloria a Dios. Dice la Palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Palabra de Dios dice, Ya hemos orado. Hemos alabado a Dios. Y yo sé que Dios tiene palabra en esta noche. Puede sentarse en este momento dando gloria a Dios. He titulado este mensaje. I have given to title this message. Ofendido yo. I am offended. Es una pregunta. Ofendido yo. It's a question. Am I offended? El diccionario define la ofensa como humillación. The dictionary defines offense as humility or being humbled. Como un insulto o una injuria. Like an insult or sort of a curse or. Un daño. Or a harm. Un daño o una herida. Maybe a wound. Un maltrato o un delito. Someone would treat you wrong or treat you in a bad way. Una falta o una infracción. A fault or an infraction. Hace años atrás cuando mi padre estaba pastoreando en Colombia. Many years ago when my father was pastoring in Colombia. Él bautizó a una ancianita ya. Y era muy fiel en la iglesia. Y resulta que había algo que nosotros notamos con ella. Y nosotros notamos de que a ella como que no le agradaban mucho el servicio militar. And we sort of realized that she didn't appreciate sort of the military order of the service. No le gustaban los soldados. Oh she didn't like the service. She didn't like the military people. Y cuando miraba ella tenía a sus hijos. And when we would see she had her own children. Y ella le dijo a sus hijos que no quería que ellos fueran soldados. And she told her children I don't want you to be soldiers. Nunca. Never. Y la razón cuando mi papá estaba hablando con ella. And the reason is when my father was talking with her. Dice que años atrás. Said years prior years prior. Lamentablemente ella fue abusada por un soldado. Sadly enough she had been abused by a soldier. Así que ella guardó esa ofensa en su corazón por muchos 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 años. Y lamentablemente generalizó la ofensa. Generalizó la ofensa. And sadly enough she brought that ofensa to several generations. Generalizó. Al caso tal de que cuando veía a cualquier soldado. So she generalized that ofensa. So whenever she would see a soldier. Lo veía como una amenaza. Or she would see it as a threat. Muchos son incapaces de funcionar apropiadamente en su caminar con Dios. Por las heridas y daños que la ofensa ha causado en sus vidas. Because of the damage and the hurt and the wounds that offenses have caused in their life. En otras palabras están incapacitados de llegar a su potencial total. In other words they are not capable of reaching their full potential. Con frecuencia por lo general es alguien cercano que les ha lastimado. And frequently it's somebody who's very close to them that has hurt them. Y esto causa que la ofensa se sienta como una traición. Y por cierto este mensaje yo ya lo tenía planeado hace muchas semanas atrás. Y Dios sabía la razón por la cual ese mensaje tenía que ser predicado hoy. Salmo 55, 12 al 14. Quiero que vaya conmigo. David está diciendo, no me afrentó un enemigo. Lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Pues me habría ocultado de él. Si no tú, hombre. Al parecer íntimo mío. Mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Andábamos en amistad en la casa de Dios. Entre más cercana sea la relación, más severa la ofensa. Quizás sea la persona con quien nos sentamos. La persona con quien cantamos. La persona que entrega el sermón. O la persona con quien pasamos los días feriados. O con quien atendemos las funciones sociales. O con quien compartimos nuestra oficina de trabajo. O quizás sea alguien que trabajamos. O aún más, puede llegar a ser alguien más cercano. O incluso alguien con quien crecimos desde chicos. La persona en quien confiamos toda nuestra vida. O la persona con la cual dormimos. O la persona con quien incluso dormimos. Muchas veces el odio se encuentra más grande entre las personas que una vez estuvieron más cerca. Muchas veces el odio se encuentra más cerca. El odio más grande se encuentra en las personas que estaban muy próximas a una vez. Solo basta con preguntarle a un abogado hoy en día. Y déjeme decirle que él sería el testigo más indicado cuando se trata de asuntos de la ofensa. Un abogado tiene que estar lidiando con asuntos de divorcio, separación de bienes. Y un abogado siempre está mirando la riña que hay. Entre el que está ofendiendo y el otro, el ofensor. Ahora, la historia muestra que las guerras más sangrientas son civiles. La historia muestra que las guerras más sangrientas son civiles. En otras palabras, hermanos contra hermanos. Hijo contra padre. Padre contra hijo. Muchas veces esperamos más de las personas que más queremos. O a quienes hemos dedicado todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Cuando usted ha cultivado esa amistad. Y que ha puesto toda su confianza. De repente, como que se estrella contra el mundo. Entre más altas sean las expectaciones. Mayor será la caída. Hoy en día, el egoísmo reina en nuestra sociedad. Vemos a los, como estaba hablando el hermano, el pastor Tamo, esta mañana. Que hombres y mujeres van a buscar lo suyo. Y sin importar, lamentablemente, a quién van a lastimar. Mi casa, mi carro, mi trabajo, mis estudios. Esto es mío, mío y mío. Yo sudé por esto, me lo gané. No tengo que compartirlo con nadie. Ahora, esto no debería sorprendernos, ya que la Biblia es bien clara. Que en los postreros días, los hombres serían amadores de sí mismos. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3.2. Y el pastor Tamo dio esa escritura esta mañana también. Y muchas veces nosotros esperamos esto. Esta actitud en los incrédulos. Pero Pablo no se estaba refiriendo a aquellos fuera de la iglesia. Él estaba refiriéndose a los que sí están en la iglesia. Muchos están heridos, lastimados. Y la realidad es que ellos están ofendidos. Y no se han dado cuenta que poco a poco pueden caer en la trampa de Satanás. La Biblia dice que el diablo no vino sino a matar, hurtar y destruir. Él quiere dividir. Él quiere separar nuestra relación con Dios. Eso es lo que él más quiere. Cuando una persona es engañada. Piensa que está en lo correcto aunque no lo esté. Una de las maneras que el enemigo mantiene a una persona en una condición ofendida. Es manteniendo la ofendida escondida. Envuelta con orgullo. El orgullo te mantiene de hacerle frente a la verdad. En otras palabras, distorsiona la visión. Nunca vas a cambiar cuando piensas que todo está bien. Porque el orgullo va a endurecer el corazón y va a adormecer los ojos de tu entendimiento. Ahora, ¿es nuestra culpa? ¿Es nuestra culpa? Jesús fue muy claro al establecer que es imposible vivir en este mundo y no llegar a ofendernos. Muchos creyentes se asombran y sorprenden cuando esto pasa. Y lamentablemente, su reacción incorrecta les llevará a una raíz vulnerable de amargura. Y siempre nos preguntamos ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Algunos ejemplos en la Biblia. José. El hijo número 11 de Jacob. El hijo número 11 de Jacob. Fue despreciado por sus hermanos. Porque su padre lo favorecía por encima de ellos. Los que ya conocen la historia saben que su padre Jacob le hizo una túnica de colores. Y lo favorecía siempre por encima de sus hermanos. Ahora, José tuvo dos sueños. El primer sueño fue que él soñó que habían varios manojos de trigo. ¿Quiénes son manojos? ¿Qué son los manojos? ¿Hijo? Ok. Oh, oh, oh. Hay muchos hilos de hijo. Sí. Manojos de trigo, sí. Help us, Lord. Gracias, Jesús. Y dice la Biblia que los manojos de sus hermanos se inclinaban al manojo de José. Y la Biblia dice que los hilos de hilo se inclinaban con los otros hilos. Ahora, más adelante, José tuvo otro sueño donde el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban ante él. Ahora, y cuando él les comentó este sueño a sus hermanos, la palabra de Dios literalmente dice que lo odiaron aún más. Aún más. Tanto que conspiraron para matarle. Que en cierta ocasión su padre les dijo, mira, le dijo a su hijo, José, ve y chequea a tus hermanos a ver cómo están ellos. Porque, y ve, y llevales provisiones. Y dice que él fue y cuando sus hermanos lo vieron de lejos, dice que planearon matarle. Pero su hermano, uno de sus hermanos mayores, se abstuvo de que hicieran esa fechoría. Y lo lanzaron en una cisterna. Y planearon qué iban a hacer con él. Y de repente pasaba una caravana y dijeron, pues vendámoslo como esclavo. Y vamos a hacer algún dinero de esto. Y lo vendieron por 20 ciclos o 20 piezas de plata. La conspiración para deshacerse de la vida de José. Ellos estaban tan ofendidos contra José. Y lo traicionaron quitándole su heredad y su familia. Ahora tengamos en cuenta que sus hermanos fueron los que hicieron esto. Carne de su carne, sangre de su sangre. Y ahora en los tiempos bíblicos era muy importante el tener hijos. Porque los hijos de un hombre llevaban su nombre en generación y heredaban todo lo que él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Los hermanos de José se encargaron de que él no recibiera el nombre de su padre y su heredad. En otras palabras, ellos borraron su nombre y su identidad por completo. ¿Por qué? Porque dijeron bueno, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Oh, pues manchemos la túnica con un animal, con la sangre de un animal muerto para que piense que una bestia salvaje le ha matado. Y lo hicieron de esa manera. Y su padre lamentó la muerte de su hijo por muchos días. Cuando alguien era vendido como esclavo a otro país, él permanecía esclavo hasta que él muriera. La mujer que tuviera como esposa sería esclava y todos sus hijos serían esclavos. Ahora, sería difícil nacer siendo esclavo. Ahora, pero mucho peor sería siendo heredero de una gran riqueza con un gran futuro brillante por delante para que simplemente le sea quitado de la noche a la mañana. Hubiera sido más fácil para José que él nunca hubiera sabido lo que iba a llegar a ser. él estaba como un muerto andante. Es seguro que él fue tentado a que sus hermanos le hubiesen dado muerto en vez de estar en el lugar donde él estaba. y la Biblia dice que él fue vendido a uno de los oficiales de Faraón llamado Potifar y dice que José le sirvió a Potifar por más de 10 años y la Biblia dice que José halló favor ante los ojos de su amo. En otras palabras todo comenzó a salir bien. Parecía como que el tiempo de la tribulación ya había pasado. Y como que él estaba diciendo bueno ya me merezco lo que me merezco. ya sufrí demasiado. Pero lamentablemente ese no era el plan que Dios tenía para él. Para los que conocen la historia saben de que la esposa de Potifar lamentablemente puso sus ojos en José y él tuvo que huir de esa tentación. tuvo que huir de esa tentación. Muchas veces nosotros tenemos que huir. Muchas veces vemos la tentación y me estoy yendo un poquito de mis notas pero quédese conmigo. vemos la tentación y le pedimos a Dios ayúdenos que hacemos y vamos de un lado para otro cuando Dios nos está diciendo simplemente huye huye de esa tentación. De regreso a la prisión fue José y fue puesto en un calabozo ahora la condición del calabozo era inhumana y cruel porque era más peor que la cárcel se les daba comida solamente para sobrevivir para que pudieran sufrir si usted va conmigo a la Biblia en Salmo 105 verso 18 quiero que mire la condición de José dice que afligieron sus pies con grillos lo pusieron en hierros él no estaba en las prisiones hoy en día como en Norteamérica aquí que son bien con televisión él de verdad estaba sufriendo él estaba sufriendo ahora si José hubiera sido un egipcio piense por un momento quizás él hubiera tenido alguna oportunidad de haber salido de la cárcel pero como un esclavo extranjero un esclavo extranjero ahora y encima de eso siendo acusado de violación no tenía la más mínima esperanza de salir de aquel lugar si nosotros por un momento pudiéramos escuchar sus pensamientos allá en lo profundo del calabozo he servido a mi Dios he servido a mi amo con honestidad e integridad por más de 10 años he sido más fiel que su misma esposa me mantuve fiel a Dios y a mi amo a Potifar huyendo cada día de la inmoralidad sexual y cuál es mi recompensa un calabozo parece que entre más trato de hacer lo correcto la situación se pone peor como Dios permite esto podrían mis hermanos haber robado la promesa de Dios porque está Dios porque este Dios que es todopoderoso no interviene de mi parte es así como un Dios de amor fiel y lleno de bondad se interesa por sus siervos que he hecho yo para merecer esto y la pregunta ¿por qué a mí? seguramente José batalló con estos pensamientos porque él era humano común y corriente él tuvo una libertad limitada en su vida pero él todavía tenía el derecho de escoger su respuesta a todo lo que le estaba pasando José José nunca se imaginó que este era el proceso de Dios para prepararlo para un día del reinar como él podría utilizar su futura autoridad sobre sus hermanos que lo habían traicionado José estaba aprendiendo obediencia a través de su sufrimiento humanamente piénselo por el momento humanamente para José sus hermanos eran la razón principal de su desgracia ¿cuántas veces hoy en día muchos cristianos buscan a quien asignar la culpa? si no fuera por mi esposa yo estaría en algún ministerio en la iglesia ella me ha lastimado me ha arruinado por completo si yo si no fuera por mis padres yo tendría una vida normal ellos son los culpables por quien yo soy hoy en día como es que todos los demás tienen padres normales y yo no si mis padres no se hubieran divorciado mi matrimonio hubiera tenido éxito si no fuera por mi pastor que me reprime el don que tengo que me reprime el don que tengo como que me detiene yo estaría libre y sin obstáculos si no fuera por mi anterior esposo mis hijos y yo no tuviéramos todos estos problemas financieros si no fuera por esa hermana chismosa que ha creado todos esos chismes de mi yo sería un cristiano respetado en la iglesia ahora y la lista puede seguir y seguir y seguir déjeme decirle esto hermanos y hermanas ningún hombre mujer o diablo te puede sacar de la voluntad de Dios solamente hay uno que si lo puede hacer y ese es tu mismo tu mismo te puedes sacar de la voluntad de Dios Dios sostiene tu destino démosle un aplauso al Señor en este momento el pastor me está diciendo que más suave José salió de la cárcel con la mentalidad de un siervo tuvo sus pruebas sus aflicciones y Dios lo utilizó para ser el gobernador de Egipto más adelante en la Biblia después de Génesis capítulo 40 dice que hubo un gran hambre en toda la tierra de Egipto y se extendió a todas las naciones tanto que las personas de otras naciones venían a Egipto a comprar ganas y José ya siendo el gobernador de Egipto él ya tenía todo calculado todo planeado de repente sus hermanos aparecieron en la escena imagínese José trabajando común y corriente y ver sus hermanos frente cuál sería la reacción en ese momento ahora si me llegó el turno de vengarme no él tomó la actitud de Mateo 5 44 si usted puede abrir su Biblia conmigo en este momento Mateo 5 44 dice amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen esa fue la respuesta que José dio ante la situación ahora la Biblia dice que más adelante José se dio a conocer a sus hermanos ahora imagínese la reacción de sus hermanos pero como Dios utilizó esa situación que más adelante ellos llegaron a ser la tribu de Israel conocemos las 12 tribus de Israel y ellos llegaron a ser parte de eso porque ellos cedieron al perdón gloria a Dios Génesis capítulo 50 del versículo 19 al 20 mire la respuesta de José y le respondió José vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo mire como trabaja Dios Dios ya tenía un propósito que en el momento José no lo entendía porque él estaba viviendo su sufrimiento su agonía pero Dios tenía un propósito en la vida déjeme darle otro ejemplo los hijos de Israel Dios envía a Moisés para sacarlos de la esclavitud después de un año de estar en el desierto la Biblia dice que algunos líderes fueron enviados a reconocer la tierra a espiar la tierra en otras palabras espiar ahora ellos regresaron renegando quejándose ellos tenían temor de las otras naciones la Biblia dice que ellos se sentían como langostas ahora todos acordaron con estos líderes con lo que ellos estaban diciendo excepto Josué y Caleb el pueblo sintió que Dios los había sacado de Egipto para morir en el desierto y lamentablemente ellos tomaron una actitud ofensiva contra Dios y con Moisés y lamentablemente su ofensa les costó la entrada a la tierra prometida porque la Biblia dice que Dios aniquiló esa generación y levantó otra nueva generación la cual si creyó a la palabra de Dios otro ejemplo y es el más grande de todos Jesús fue injuriado maltratado se le llamó ladrón mentiroso inclusive lo llamaron hasta hijo del diablo es un poquito duro ahora todo lo que él sufrió la agonía en la cruz del calvario cuando lo estaban escupieron y cuando hacían burla de lo que él era Jesús tuvo muchas razones para haberse ofendido no solamente por lo que él estaba viviendo en ese momento pero como Dios él veía todas las ofensas que nosotros íbamos a cometer en el futuro pero aún así él no dirigió palabra de ofensa en contra de alguno solamente dos veces Jesús se enojó cuando limpió el templo se acuerdan que él dijo que han convertido mi casa en cueva de ladrones y la segunda ocasión fue con los escribas y los fariseos y fue porque a Jesús le enojó la hipocresía de ellos y en Mateo 23 24 él les dice guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello Jesús en la cruz del calvario mira la respuesta que él dio Padre perdónalos porque no saben lo que hacen esa fue la actitud que tomó Jesús en frente de todo el problema toda la circunstancia que él estaba enfrentando la versión amplificada de Mateo 24 10 dice que la ofensa lleva a la traición y la traición conlleva al odio y esa cita también la dio el pastor Tamol esta mañana así que es nuestra decisión vamos a quedarnos libres de ofensa para quedarnos en la voluntad de Dios o vamos a estar llenos de ofensa para estar en esclavitud por el enemigo ahora déjeme hacerle una pregunta ¿cómo reaccionar frente a la ofensa? cuando yo estaba escribiendo este mensaje yo hice la pregunta diferente ¿cómo evitar la ofensa? yo dije la ofensa no se puede evitar la ofensa va a venir no importa quien sea en que nivel estemos la ofensa va a venir la pregunta es ¿cómo vamos a reaccionar? déjeme decirle que nada sucede sin que Dios lo sepa primero primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 quiero que vaya conmigo en su Biblia primera de Corintios 10 13 dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar Dios ya ha visto cada circunstancia que usted y yo vamos a enfrentar nada lo toma por sorpresa él ya sabía lo que José iba a pasar él ya sabía lo que el pueblo de Israel iba a pasar y él ya sabía lo que él mismo iba a pasar la respuesta está en Santiago capítulo 4 versículo 7 someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros hay ciertos pasos que debemos tomar cuando nos encontramos frente a la ofensa Proverbios 15 1 dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27 airaos pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo como humanos nos molestamos muchas veces porque no somos perfectos pero la manera en como vamos a reaccionar es lo que va a ser la diferencia porque como dice la Biblia lo que estamos leyendo en Efesios 4 26 cuando pecamos por la causa de que nos airamos le estamos dando al versículo 27 que dice lugar al diablo porque dice ni deis lugar al diablo proverbios 15 18 el hombre iracundo promueve contiendas mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla la lengua siendo un miembro tan pequeño pero que puede ocasionar un gran incendio como leímos en nuestra escritura inicial todos nos ofendemos todos nos ofendemos pero la lengua aunque no tiene huesos es lo suficientemente fuerte como para romper un corazón por eso hay que tener cuidado con lo que decimos salmos 139 uno de mis salmos preferidos hablando acerca de la omnisciencia de Dios dice oh Jehová tu me has examinado y conocido el ya te conoce tu has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos diga conmigo todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi boca y aquí oh Jehová tu la sabes toda adonde me iré de tu espíritu y adonde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás ahora el salmista comienza a explicar muchas cosas hablando acerca de la omnisciencia de Dios y al final del capítulo 139 los versículos 23 y 24 si no estoy mal son los versículos que se aplican a nuestra vida directamente examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno quiero invitarle que se ponga de pie en este momento hay heridas pequeñas y hay heridas grandes cuando uno se cae usted puede simplemente rasparse y en dos tres minutos está bien pero puede usted también caerse y lastimarse de tal manera que tiene que ir donde el médico y la herida puede estar tan abierta que el médico le tiene que decir guarde reposo tienes que tomar la medicina de la misma manera hay ofensas grandes y hay ofensas pequeñas hay ofensas que pueden sanarse rápidamente pero hay ofensas que van a tomar tiempo para que sanen pero lo importante es que el proceso de curación comience lo importante es que nos abramos ante Dios y decirle Dios mío aquí está mi herida yo no sé cómo cerrarla pero tú sí sabes cómo cerrarla quiero que comiences el proceso en mi vida así que quiero hacer una invitación aquí al altar en este momento para todos los que quieran venir y ponerle su ofensa en los pies de Dios como lo dije anteriormente muchos nos ofendemos puede ser una ofensa pequeña una ofensa grande pero lo importante es que la pongamos a los pies del maestro él quiere poner ese aceite sanador él quiere sobarte él quiere que en ese momento tu proceso de sanidad comience dejarías que el maestro lo hiciera permitirías que el maestro lo hiciera ese altar está abierto en este momento ese altar es abierto gracias Señor porque tú eres bueno por tu misericordia por tu amor Señor gracias por cada persona que está aquí en este lugar porque solamente tú y los has traído aquí con un propósito gracias Señor porque tú eres el Dios sanador la Biblia dice que por tu llaga fuimos nosotros curados por tus llagas fuimos nosotros curados y queremos comenzar el proceso así que Señor Jesús te entrego mi corazón que está roto en muchos pedazos pero que tú lo puedes formar una vez más porque Dios quiere darte un corazón nuevo gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús algo de sanidad no sepa las palabras no sepa las palabras no sepa las palabras no sepa las palabras que các morder 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 Gracias. 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 Gracias.